Hoy te enseño una receta súper fácil, la crema de langostinos o de gambones. Pon en una cacerola todas las cabezas y las cáscaras de las gambas, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, un poquitito de sal y cocínalo 5 minutos aplastando bien las cabezas para sacar el jugo. Pon un poquito de ron y con la campana apagada flambea. Si te da miedo flambear, deja que se evapore el alcohol 2 minutos. Cubre de agua, echa unas hebras de azafrán y deja cocinar media hora. Pon un poquito más de aceite de oliva virgen extra en una cacerola, marca los cuerpos de los langostinos o gambones y reserva. En el mismo aceite añade el puerro, el pimiento rojo, el pimiento verde, la zanahoria, los dientes de ajo y cocínalo 15 minutos a un fuego de 6 sobre 9. Incorpora el caldo colándolo, tapa la cacerola y deja cocinar media horita. Incorpora los langostinos, deja cocinar 2 minutos más, tritúralo todo, vierte la nata líquida, tritura de nuevo y ya puedes servir y disfrutar de esta maravillosa crema de langostinos o gambones.